Gigante despedida del Carnaval Echaratino 2023 Sábado 18 de marzo, vuelve la alegría, belleza y entusiasmo de su gente de Ibochote, Iteni, Palma Real y Echarati Y se reencuentran en un solo lugar Gran presentación de los taquilleros por siempre Agrupación Maroyun Y artistas locales Desde las 9 de la mañana, pasacalle carnavalesco Concurso de alegorías, yulsada carnavalesca Concurso de puchero y charatino Feria gastronómica y la gran noche del café Sábado 18 de marzo, ven a bailar con Maroyun Y artistas locales Que no te lo cuenten Echarati te espera Organiza Municipalidad Distrital de Echarati Oswaldo Torres Cruz Alcalde, sembrando esperanza Recuperando la confianza Bienvenido final en la mañana, la doma me cierra Accesse la verdad Gracias Gracias por ver el video.